Ella lleva un tiempo sólido, pero en las redes no sube más Ah, ah, no le va a linear, ah, ah, oh, ay Quiere subir, cansa de pensar, ay, enra la ibas de mar, ay Oye, quiere soltar, no quiere amarrarte, solo quiere Ay, 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 ay Ay, 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 ay Se miró al espejo y vio que está buenota, vio que está buenota Y quiere perreír y poder una nota, yo Te asustó esa nargota cuando tú quieras Puesto pa' tu pellaquera y peleártela la noche entera Solo abrir la partera, la fuimos sin que nadie viera Baby, que aprenta, tú quieres con dos Y no sé si va a aguantar tanto tanto que hay Encima de mi dicho es que le quiere sentar Yo tengo el chato sentimental Uh, el panty mojado, ya no tan alta, no me he bajado Y sé que está soltero y todavía no se ha dejado Y que se atreve a competirte y con reo Eh, tú me gustas pa'l, me gustas pa'l Tu alimento es de pillao, lo que no es pa' champar Corriendo pa' na', bebiendo champán Mañana te compro un cake con Ey, ey, tú te mueves rico como las de Eleven Sabes que está rica y se da guille porque puede Vale, yo estoy puesto, tú estás puesto y quién se atreve Dime quién se atreve, que en el hotel no seré el hotel Un bellaqueo bien naughty El culo real pero las tetas son plastic Tienes una tome, parece que hace fast-y Pero cuando comes se lo tragan los must-y Ahora es full, te encuentro esta barata de saqueo Yéndolo por atrás, le gusta el maloteo Lo dejo atrás, a su ex le va a volteo Ella pide el zorro y el corneo es un perreo Dime si tú quieres tour, si jugué a una peli más antúr La disco se paga en la luz El sandalio es un pa' que la huya Tío, me dejo que abuses Tú me tienes en un bucle Antes de que te recupes La puso a brincar y en la cama hicimos DJ Mairi, prende tu fiesta Padre, prende tu fiesta Me dejó de despedir 's